Música Tirando rimas al viento En este país se sopla el viento Su gente linda te saluda al llegar Te miran a los ojos al hablar Al hablar Hoy no vengo a criticar Hoy no vengo a reprocharme, no, no Esto es un canto honesto Yo sé que todos creen en esto Guatemala 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 Esto no es de Panamá Esto no es de Puerto Rico Esto no es de Guayaquil Esto es guate pa' ti y pa' mí Mi Guatemala Mi Guatemala Mi Guatemala Guatemala No, no No vivimos en los árboles No, no Somos gente honesta Somos gente que trabaja por un futuro mejor No, no vivimos en los árboles No, no Somos gente honesta Somos gente que trabaja por un futuro mejor Guatemala 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 No, Guatemala No, Guatemala No, Guatemala No, Guatemala No, Guatemala